Mucha gente se pregunta qué está pasando con los TOTS, van a abrirle rango ya que quieres completar SBCs y no puedes porque están extintos y tenemos que hablar de eso el día de hoy. Aparte próximamente veremos en FIFA 23 posiblemente un SBC que es la mejor carta o de las cartas más queridas del juego durante los últimos años. Esto y mucho más el día de hoy en este vídeo de noticias sobre FIFA, así que vámonos de una con el vídeo de hoy. Y si no te gusta tradear y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo, compras tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo sobre humanos. Recuerda usar el código SEMPAI para un 5% de descuento. Y empezamos el día de hoy hablando del equipo 2 de Shadeshifter, un equipo que ha impresionado bastante a la gente. Ya que EASPOR ha impresionado y tenemos cartas como un Manuel Neuer de delantero. Y no solo eso, sino que también tiene 5 de skills, 4 de pierna mala y números para ser de los mejores delanteros de FIFA 23. Y no solo él, sino que también tenemos cartas como un Richarlison con 5 de kill, 5 de pierna mala o un Grand Dembélé que actualmente cuesta 7 millones, pero también uno de los mejores delanteros del juego. Y si quieres comprar estas cartas para poder jugar el siguiente FUT Champions con ellas, posiblemente el mejor momento para comprarlas sea a partir del jueves o hasta el mismo próximo viernes. Hay que recordar que vamos a tener un equipo 3 de Shadeshifter y esas cartas podrían llegar a afectar a las que tenemos ahora en sobre. Así que lo mejor que puedes hacer es esperar jueves y viernes para comprar tu equipo. Y como decíamos antes, hay mucha gente en la comunidad que le está encantando a este equipo como Leandro Diseños que dice que este SBC es un sí o sí. O Pablo Lobarracín que opina lo mismo diciendo el mejor jugador de FIFA 23. Pero también tenemos a otra gente como en el caso de Javi Villar que dice No puedo estar más en contra de la aberración de promo. Ya me pueden poner a un Eker Casillas de 9 con las stats de Mbappetotti que no lo pienso usar. Y eso me llevó a la conclusión de pensar, ¿qué es lo que pedís? ¿Pedís cartas como Mbappé que ya tenemos 5 diferentes cartas de Mbappé en el mercado? ¿O preferís a día de hoy que estamos a finales del juego cartas como un Pepe Reina de delantero? ¿O un Neuer de delantero? ¿O una carta como Dembélé de delantero? ¿O un De Jong de central? Me gustaría saber abajo en los comentarios tu opinión. ¿Te gusta la promo? ¿No te gusta? ¿Preferías un Mbappé con 5 de kill, 5 de pierna mala? ¿O algo un poco más divertido a estas alturas de juego? Ahora pasando al último contenido que hemos visto en FIFA 23. Tenemos a un SBC que merecen todas las monedas. Tenemos Peter Sech viendo a Neuer que salía en la promoción de delantero. Ahora tenemos un SBC que ronda actualmente las 180k. Una carta con 5 de kill, 4 de pierna mala, 1 metro 96. Y si chequeamos las stats in-game, tiene un tiro excelente, un muy buen ritmo, un buen regate y un muy buen físico. Pero lo más importante, in-game tiene el casco. Así que solo por eso esta carta se tiene que hacer sí o sí o como diría rozazón, obligatoria. Aparte tenemos a Beckham SBC que opinión personal no llega a merecer tanto la pena a día de hoy. No es una mala carta, sino que creo que es un jugador que se puede llegar a quedar atrás. Y más por el precio, ya que cuesta 1.6 millones. Y otro SBC muy interesante es este de aquí, elección de jugador de revisión anual. Que por si no sabías que es lo mejor que puede llegar a salir en este SBC, sería a un Mbappe, Player of the Month, un Kimpembe Flashback y un Araujo Moments. Este SBC actualmente ronda las 130K, opinión personal yo no lo haría, a no ser que tengas un par de medias en el club, que no sabes en dónde ponerlas. Creo que de estos tres, lo mejor que puedes hacer con tus medias y monedas es a Peter Sech. Hay que recordar también que mañana domingo expira el SBC de icono que tenemos actualmente de Francia, Holanda y Brasil. Puede que vuelva a venir, solo tenlo en mente. Así que si quieres guardar medias, puedes hacerlo o a lo mejor se vendrá otro SBC de icono diferente o un SBC de héroe. Pero yo personalmente pienso que volverá a salir el mismo SBC. Y hablando sobre los SBCs, hay que recordar del problema más grande que hay ahora mismo en el juego. Y es con los Tots, ya que los requieren en todos los SBCs. Y estos se encuentran básicamente extintos la mayoría. Y los más baratos, que ya son cartas metas, se encuentran en 75K. Y esto, la gente anda un poco preocupada por varias razones. Tienes al que invirtió en ellos hace un par de semanas y quieren vender a los que están extintos. Si eres uno de esos y preguntas, Senpai, ¿cuándo le van a abrir el rango a estas cartas? Yo creo que posiblemente durante esta próxima semana le abran el rango. Al fin y al cabo, eso no se llega a saber. Ahora, si eres alguien que quieres completar SBCs, Pero no puedes comprarlos tan caros, también creo que próximamente, a partir de esta semana, Ojalá, pondrán algún SBC de Tots asegurado, como el que vimos hace poco, Que era de repetible 5 veces al día y ahí podrás tener tus Tots. Igualmente me parece una cosa bastante rara por parte de EA Sports, Que saben perfectamente que van a requerir Tots durante los próximos SBCs, Y no hayan sacado nada ya relativo a un SBC de Aero de Tots, O algo así para que la gente pueda completarlos. Pero bueno, ya sabéis cómo va esta compañía, que bueno, Que cuando le hace falta el dinerillo, van muy rápido, Pero cuando es para nosotros, cuidado, cuidado, cuidado. Hablábamos de que posiblemente se renueve el SBC de icono francés, holandés y brasileño, Pero también tenemos otros dos SBCs filtrados, Que a la gente le va a encantar, Empezando para mis argentinos, Dibu Martínez, Sheesh Shifter vendrá próximamente en FIFA 23, Y no saldrá como portero. Así que bueno, espero que la carta sea bastante buena, Le tengo mucha fe a esto, Y como repito, como dije antes, A mí personalmente me encanta que saquen a un Dibu Martínez de extremo, Mientras que tenemos a un Noyels de delantero, Me parece increíble a estas harturas de juego. Otra cosa que me parece increíble es el otro SBC, Que a todo el mundo le va a encantar, Y es, canté en Off Aera. Una de las cartas más queridas en el juego, Y la vida real, Ya que es un chapa sonriente, Siempre va en la vida, Con su sonrisa, Y con su amor, Y con su pasión, Y próximamente lo tendremos en SBC, Una carta que mucha gente querrá completar, Así que bueno, Estaros atentos al juego, Que se vienen cositas interesantes. Y para acabar el vídeo, Voy a darte una inversión que saca a la gente, Le suele encantar cuando doy inversión en estos vídeos, Hay que recordar que di inversión de TOTS a Descartes, Se encuentran ahora extintos, Dije de comprar 83 a 1K, Y se fueron a 4K, Y el día de hoy, Vámonos con otra, Pero antes que nada, Recuerda, Si estos tipos de vídeos te gustan, Un like, Un comentario, Y obviamente la suscripción, Sería más que agradecidas, Así que bueno, Espero que te tomes tu tiempo, Para suscribirte al canal, Igual que yo me tomo mi tiempo, Para traerte contenido de calidad, Y sin tontería. La inversión del día, Va a ser medias 83, Y medias 84, Ahora, Una cosa que hay que saber con estas medias, Es que puede ser que tengamos que aguantarlas, Por un mayor tiempo, No creo que las 83, Vuelvan a costar alrededor de las 2K, Para esta semana, Pero creo que a partir de la semana que viene, O la otra, Veremos de vuelta, Estas cartas de aquí, Alrededor de las 2K, Así que si eres alguien, Al que no le importa, Aguantar cartas un poquito más de tiempo, Creo que comprarlas a descarte, No está nada, Nada mal, Aparte las 84, También si llegan a tocar, 2K, O 2.2K, En los próximos días, Veo ahí también, Una muy buena inversión, Y con esto dejamos el vídeo, De noticias de FIFA de hoy, Recuerda, Si este vídeo te gusta, Un like, Un comentario, Sería de mucho apoyo, Nos vemos en el siguiente, Peace out.